Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial por la niñez. Soy Elizabeth Reyes y a lo largo de esta hora hablaremos un poco acerca del trabajo, los retos y los desafíos que ha tenido la organización EDUCO en defensa y a favor de los derechos de las niñas y los niños en nuestro país. Y precisamente el día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con directivos de la organización EDUCO, quienes nos conversarán o quienes nos hablarán acerca de ese trabajo y esa honorable labor a lo largo de 16 años y también conversaremos con la gerente general de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, para hablar acerca de esa alianza. Haremos una breve pausa comercial y ya regresamos. Regresamos a este programa especial por la niñez, una hora completa de información acerca de la labor que ha realizado EDUCO en nuestro país a lo largo de 16 años, una labor que merece mérito en Nicaragua por la defensa de los derechos de niñas y niños en todo el territorio nacional. Para hablar un poco más de este tema tengo el agrado de conversar con don Mauricio Castillo, quien es director de EDUCO Nicaragua. Bienvenido, don Mauricio. Un placer para mí conversar con ustedes ahora. Gracias. Muy contento de estar en este set celebrando contigo 16 años de labor. Como organización a nivel global tenemos más de 25 años y esto a nivel de país estamos desde el 2004. Desde el 2004 nosotros hemos desarrollado a lo largo de este tiempo una serie de procesos en pro de la defensa de los derechos de los niños y las niñas, pero sobre todo por contribuir dentro de la sociedad nicaragüense al pleno cumplimiento de los derechos y a lo que es el bienestar de la niñez. Es todo un tema tan amplio que a veces nosotros los adultos lo dejamos por un lado o nos olvidamos que también la niñez tiene voz y voto en nuestras decisiones. Para nosotros es un placer formar parte de esta celebración de los 16 años, sobre todo porque EDUCO también ha sido importantísimo para VoxTV, de eso hablaremos más adelante. Pero para poner en contexto a la población que nos está viendo, don Mauricio, en este momento, me gustaría que empecemos por hablar de qué se trata o qué es EDUCO Nicaragua. EDUCO es una ONG que nuestra sede está en España, en Barcelona, trabajamos en tres continentes, Asia, África y América Latina. 14 países donde estamos trabajando en América Latina, que es nuestra región, estamos trabajando en Bolivia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Somos una organización que trabaja específicamente por el desarrollo de las sociedades, por el cumplimiento de los derechos y en este caso por la niñez principalmente. Estamos atendiendo a un poco más de 250 mil personas a nivel mundial, pero además de esto estamos trabajando con comunidades. Cuando hablamos de esto es que nosotros como organización acá en Nicaragua estamos atendiendo a 92 comunidades educativas y que esto incluye a más de 12 mil niñas y niños que están dentro de nuestro proceso de actuación. Y esto implica un trabajo constante, contribuyendo con los entes garantes, con las municipalidades a crear esas condiciones de desarrollo y bienestar que tiene o que debe tener, mejor dicho, la niñez nicaragüense, principalmente en el tema de educación, en el tema de protección y sobre todo en los temas de liderazgo y participación infantil. Un tema que a veces no a todo mundo le gusta tocar este tema porque tenemos la cultura que los niños y las niñas pues son niños y no es así. Los niños y las niñas son sujetos activos de la sociedad y por ende deben estar integrados dentro de todo el proceso de desarrollo de la sociedad. También tienen voz los niños y las niñas en nuestro país y eso es algo muy importante que como educo siempre están destacando. Me gustaría consultarle de qué manera han apoyado en el desarrollo, en la participación y promoción de los derechos de la niñez en nuestro país. Bueno, nosotros establecemos un eje programático o un marco de impacto global que se enfoca en tres ejes fundamentales. Educación, protección y todo el tema de participación y liderazgo infantil. ¿Qué implica la educación? La educación no trabajamos por, para y dentro de lo que es la niñez. Esto está impulsando, educo, una serie de procesos y de proyectos que implica garantizar el derecho a la educación, pero sobre todo contribuir junto al Ministerio de Educación en todo lo que es el tema de la calidad educativa. Porque no es solamente que el niño llegue a la escuela, sino que el niño tenga las condiciones necesarias para su proceso educativo y además de esto que pueda transitar en la educación. Entonces, nosotros a través de todos estos proyectos que implica la aplicación de metodologías ludopedagógicas, contribución a la formación de docente, digamos concientización a lo que es el padre y la madre de que se involucren dentro del proceso educativo de sus hijos, para que puedan entender por qué los adultos tenemos que garantizar el derecho a la educación. Todo esto ha sido a lo largo de estos 16 años una serie de procesos que hemos ido construyendo e ilvanando junto al Ministerio de Educación, junto a las comunidades educativas, junto a los líderes comunitarios, porque trabajamos específicamente en las zonas rurales, ¿verdad? Y aquí en Managua, en el Distrito 6, procesos por medio del cual se contribuyan permanentemente a generar esos espacios educativos que le permiten a la niñez desarrollar su potencial, explotar al máximo el potencial. Y esto ha implicado que también nosotros contribuíamos año con año con paquetes metodológicos y didácticos que lo coordinamos con el Ministerio de Educación para que los docentes tengan esas herramientas que puedan generar la educación de calidad. Además de eso, contribuimos con rehabilitaciones y la construcción de nuevas escuelas. Esto lo vamos haciendo año con año. Y a la par de todo esto, como te decía, viene todo el trabajo de protección, que no es solamente en la escuela, no es tocar solamente el tema del bullying o la violencia entre pares. La protección debe ser más integral y es una responsabilidad de todo el entorno donde esté el niño y la niña en ese momento actuando. Y implica que trabajemos con el liderazgo comunitario, implica que trabajemos con el Ministerio de la Familia. Casualmente, estamos cerrando un proyecto junto al Ministerio de la Familia para fortalecer toda su actuación institucional y que pueda llegar a muchos espacios donde, digamos, los funcionarios tienen que llegar. Todo esto va acompañado con todo el proceso que te decía de liderazgo y participación infantil y donde los niños tienen voz y voto, como tú muy bien has dicho. Y poder destacar que dentro de estos proyectos lo que hacemos es que los niños puedan entender la importancia de por qué ellos tienen que participar activamente para que en el futuro sean los líderes de sus propias comunidades y puedan ir asumiendo el relevo generacional. Usted mencionó una palabra muy importante en este momento y es participación activa. Vamos a presentar un reportaje sobre una niña que ha tenido participación activa en la Convención de Derechos Humanos y adelante con la información gracias a María José Bonilla, presentadora de Niños Cámara Acción. Acompáñenme a conocer a Saray, una niña que tuvo una magnífica experiencia en el 30 aniversario de la Convención del Derecho del Niño y la Niña. Ellos nos comentaron que es muy importante tener más espacio en la participación y que los niños de las zonas rurales tengan más acceso a la educación. ¡Vamos! Hola, Saray. Hola, María José. Contame cómo te sentiste al participar en el 30 aniversario de la Convención del Derecho del Niño. Muy bien, porque niños y niñas participamos y los jóvenes también se están preocupando más por los derechos de la niñez. ¿Y qué aprendiste? Bueno, aprendí demasiado y bueno, tuve la emoción y tuve la gratitud de ser panelista en la Convención de los Derechos de la Niñez. Saray, tras su participación en el 30 aniversario de los Derechos del Niño, aprendió que es importante que las niñas y niños conozcan sobre sus derechos. Me pareció muy importante porque algunas veces compartíamos y solo compartíamos durante dos comunidades, tres comunidades con nuestra organización y ahí compartimos con muchas comunidades y muchas organizaciones. Bueno, el aprendizaje que tuvimos, bueno, cómo se respetan los derechos, cómo debemos de hacer los deberes sin agresiones, todo con paciencia. Además, resaltó que los niños y niñas de las comunidades rurales tengan mejoras y avances en la educación. Estamos haciendo diferentes capacitaciones porque a nosotros nos imparten capacitaciones, pero nosotros las impartimos a los demás niños de la escuela y pedimos que estas capacitaciones siempre sean dadas para los niños nicaragüenses porque es muy importante para nosotros. Para Niños Cámara Acción, María José Bonilla. Definitivamente todo un ejemplo de lo que es empoderar a la niñez, don Mauricio. Claro, yo creo que es muy importante destacar que los niños y las niñas tienen un potencial ilimitado. Podríamos decirse que no lo sabemos reconocer los adultos y sobre todo no sabemos cómo ellos se integren a las propias decisiones que tomamos en nuestra sociedad, las personas que decimos que tomamos las decisiones. Por eso seguimos creyendo que si a la nueva generación le damos todas las oportunidades y le damos todas las capacidades, tendremos asegurada nuestro desarrollo a un futuro inmediato. Es muy interesante que ellos también sepan reconocer sus derechos y parte de esos derechos, don Mauricio, es el que la población sea parte del buen trato a la niñez. ¿Por qué es importante? A ver, yo creo que nuestra sociedad nicaragüense durante mucho tiempo ha vivido entre unos patrones culturales que no eran los más adecuados. Por no decir, digamos, violentos, cultura machista y otros temas que siempre van en función de violentar a esa población más vulnerable. Que en este caso podemos hablar de la niñez y también de las mujeres, igualmente entre hombres, porque también hay violencia hacia hombres. Yo creo que la protección debe ser integral y aquí es una responsabilidad de todos porque el cambio cultural, desconstruir esos patrones culturales que tenemos y hacer conciencia en los adultos de por qué la protección de la niñez es un proceso que va costando, pero tenemos que ponerlo en la mesa para que todos entendamos que niñas y niños se deben de proteger, no se deben de tocar, no se deben de violentar. Yo creo que en nuestro país durante los últimos años hemos vivido situaciones donde también la niñez ha salido muy afectada con esa violencia psicoemocional que se ha generado, pero además de esto creo que es el momento oportuno que la sociedad nicaragüense tenga un mensaje por qué nos debemos de sumar a un buen trato, por qué a partir no solamente de ahora, sino de siempre debemos de construir una sociedad con cultura de paz, de amor hacia la niñez, de amor hacia el prójimo en función de crear las mejores condiciones en las relaciones humanas que tenemos. Por tradición o por cómo somos los nicaragüenses, somos muy amables, pero a veces también olvidamos en cierta medida cómo hablar, en el cómo relacionarnos. Por eso consideramos que nuestra campaña que estamos lanzando también en estos momentos que se llama Por la Niñez implica que comuniquemos afectivamente, tengamos conciencia de por qué la protección de la niñez, pero sobre todo el corazoncito rojo de nuestra campaña implica amor, que es el amor hacia el niño y hacia la niña, que es muy importante no olvidarlo. Hablaremos más a detalle acerca de eso mucho más adelante. Don Mauricio, ahora hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya que tenemos más para usted al regresar. De regreso en este programa especial por la niñez, estamos contentos, como usted ve el canal del Orgullo Nicaragüense, de formar parte de estos 16 años que está celebrando Educo, una organización que trabaja a favor y en defensa de los derechos de la niñez en nuestro país. Ahora vamos a conversar con Yesenia Cortés, quien es gerente general de Voz TV y también está con nosotros don Mauricio Castillo, director de Educo Nicaragua. Es un placer para mí poder conversar con ustedes dos, sobre todo este tema tan importante, las alianzas entre este medio de comunicación y Educo, que han sido parte fundamental de la promoción de los derechos. Bienvenida, Yesenia. Gracias, Eli. Para nosotros es un placer poder tener aquí en nuestra casita Voz TV a Educo, quien ha sido una organización que ha venido trabajando con nosotros ya hace un año, cuando comenzamos con el casting de Niños Cámara Acción. Y yo creo que lo más importante de esta bonita relación es que hemos venido trabajando de la mano desde el inicio del programa Niños Cámara Acción. Recuerdo la primera vez cuando nos reunimos con don Mauricio, le presentamos el proyecto y andábamos buscando también sinergia para poder generar este contenido interesante, pero que también que educara, que trascendiera, que promoviera esa cultura de paz, el tema de la no discriminación, el tema de la prevención de la violencia, que desde Voz TV lo venimos trabajando en los diferentes programas, pero también cómo podíamos trabajar desde los niños para que esto trascendiera aún mucho más. Y yo creo que ha sido una excelente alianza y es una de las cosas importantes que Voz TV ha venido trabajando y fortaleciendo el tema de trabajar en alianzas. En el caso de Educo tienen todo el contenido, tienen esa expertisa en trabajar en estos temas de derechos de la niñez, en el tema de protección, en el tema de bienestar. Y para nosotros era muy importante poder empoderarnos nosotros como líderes de la empresa, pero también nuestros colaboradores que iban a estar trabajando también en estos temas, pero sobre todo también a los presentadores que iban a estar en ese momento frente a las cámaras, ayudando a otros niños sobre el tema de derechos de bienestar. Y entonces fue una capacitación, el casting. A ver, fueron casi tres meses los que pasamos en el tema de casting. Más de 200 niños vinieron a nuestras instalaciones. La directora de comunicación de Educo, de ANCA, estuvo en el proceso también de capacitación con los niños, que íbamos a preseleccionar. Y yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, algo bonito, algo interesante, que para nosotros como medio de comunicación es muy importante y eso ha venido también a fortalecernos en el tema de contenido. Y una de las cosas importantes que nosotros acá en Voz TV tenemos es que trabajamos con contenido responsable. Y no solamente hablamos del noticiero, y esto trasciende a todos los programas, y hemos venido a fortalecer desde Niños Cámara Acción este trabajo que Educo ha venido haciendo en estos 16 años por el bienestar de la niñez, como dice su campaña, por la niñez. Y yo creo que hay mérito en eso y por eso la casita de Voz TV está muy contento de poderlos tener y que ojalá y sigamos con esta alianza interesante de poderla fortalecer, porque yo creo que nuestro país necesita mucho más estos temas, poder llegar a esos segmentos a los que Voz TV también quiere acaparar en el sentido de no solamente llegar a los niños, sino también a los padres, a la familia. Y cómo podemos hacer en conjunto un mejor país, una mejor sociedad, donde los niños sean sujetos de derechos, como bien dicen nuestro marco jurídico, el código de la niñez y de la adolescencia. Y yo creo que este es un trabajo en conjunto que estamos muy contentos por estos 16 años de Educo y nos sentimos como que también estamos de aniversario. Y definitivamente hay que decirlo, el programa Niños Cámara Acción ha tenido una aceptación increíble en la teleaudiencia. Por eso me gustaría preguntarle también a Don Mauricio, ¿por qué decidieron escoger a Voz TV para esta alianza tan importante? Bueno, yo creo que Voz TV, Canal 14, es un medio de comunicación, como muy bien lo decía Xenia, con una responsabilidad hacia temas que puedan construir nuevas sociedades. Por eso creo que es el momento de destacar que la alianza es en función de poder alzar la voz de las niñas. Y por eso creo que cuando estábamos discutiendo todo el tema del programa Niños Cámara Acción, le decíamos a Xenia, bueno, necesitamos alzar la voz, necesitamos que se entienda por qué el derecho del niño y la niña no es solamente una frase, no, tiene que ser algo activo. Y yo lo he visto a lo largo de toda esta temporada que ha tenido el programa, donde vos puedes ver el crecimiento que tienen los presentadores del programa y es un giro de 360 grados, ¿no? Y entonces ahí puedes visualizar el potencial que tiene la niñez, ¿no? Y en el por qué cuando el adulto da un paso atrás y le permite al niño y a la niña que pueda desarrollarse, vos mirás los frutos tangibles en un corto tiempo. Y yo creo que es muy importante destacar también que los medios de comunicación, así como Canal 14, Voz TV, es el mecanismo en el cual podemos hacer conciencia. O sea, la sociedad nicaragüense necesita constantemente que le estemos recordando, ¿verdad? Estos temas en función de crear las mejores condiciones de desarrollo y de bienestar de nuestra niñez, adolescencia y juventud. No podemos desfallecer en poder crear nuevas sociedades, nueva cultura de paz, nuevo tipo de relacionamiento en función de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ha sido definitivamente una conversación muy amena, sobre todo destacando, ¿no? Esos esfuerzos que ha realizado tanto Educo como Voz TV para lograr defender y dar esa voz a las niñas y a los niños de nuestro país. Voy a concluir esta conversación preguntándoles a ambos qué logros podemos evidenciar de esta alianza que ha realizado Voz TV con Educo, Yesenia. Yo creo que ha trascendido no solamente ha quedado en los niños, sino también que en sus padres. La familia incluida en esto, yo creo que ese es uno de los principales logros que nosotros tenemos nuestro equipo. Tenemos a la productora del programa, Jessica, que ha venido trabajando estos temas de derecho de la niñez y la adolescencia. Y yo creo que ha venido empoderándose y es una chavala que igual lo replica donde quiera que va y los niños no son la excepción. Y yo creo que eso es importante porque el aprendizaje ha sido en conjunto, no ha sido solo en una vía, sino que ha sido transversal, ha tocado familias y nos ha tocado a nosotros también desde la empresa, los colaboradores. Y yo creo que eso es muy importante porque eso también lo replicamos en la comunidad, en la escuela principal. Los niños que tienen ese contacto, esa relación con otros niños y entonces ellos ya pueden decir qué no hacer o qué hacer o cuando ellos se sienten también violentados sus derechos. Y esto ha sido también importante porque hemos permitido que esa voz de ellos también tenga valor. Y eso es lo más hermoso. Por eso decimos que el concepto de Niños Cámara Acción es un programa por niños y para niños porque lo dirigen, lo conducen los niños y ellos también tienen cosas importantes que decir. El segmento que tenemos con Educo en el programa, que son pequeñas voces. O sea, es impresionante cuando vos te sentás, encendés la televisión y ves Niños Cámara Acción, la manera como ellos se desarrollan, como hablan, parecieran unos adultos diciéndonos, no, lo que debemos hacer. Y yo creo que eso es muy importante y eso también nos ha ayudado a nosotros como canal poder hacerlo transversal con todos los programas, con el tema igual de prevención de la violencia. ¿Cómo podemos llegar a esas comunidades, a esa familia que realmente necesitan también orientación de cómo trabajar esto? Y yo creo que eso ha sido también uno de los principales logros de esta alianza con Educo. Felicitarlos por ese trabajo inmenso que han venido haciendo en varias comunidades vulnerables de nuestro país, teniendo esa presencia y ese liderazgo donde realmente la gente lo necesita y ese aporte que han dado a nuestro país es increíble y de verdad deseamos que vengan muchos años más de aniversario para Educo y que esta alianza la podamos seguir fortaleciendo mucho más. Don Mauricio. Creo que el impacto, así como lo ha destacado Yixenea, el impacto que estamos teniendo con esta alianza en la conciencia de la sociedad nicaragüense es, digamos, tangible y sobre todo a veces que no tenemos ese nivel de medición. Te puedo decir de que cuando se hacen los reportajes de niños Cámara de Acción en las mismas comunidades rurales y que sean los niños de las zonas rurales también que interactúen con los presentadores, la comunidad entera está pendiente del programa, pero está pendiente también de toda la temática que se toca, ¿no? En el sentido de poder ir creando esa conciencia, ese elemento de aprendizaje porque cada programa es un aprendizaje nuevo y yo creo que de esta manera podemos decir que estamos llegando. Es paso a paso, pero vamos con paso firme y creo de que vamos en el rumbo adecuado. Y que así siga por mucho más tiempo esta alianza con Voz TV y Educo. Muchísimas gracias, Yesenia, por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no le cambie y ya volvemos con más contenido. Regresamos con más de este programa especial por la niñez. Ha sido todo un placer para nosotros que continúe en sintonía de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Como Educo, Nicaragua le interesa mucho saber lo que piensan los niños y las niñas acerca de sus derechos humanos en nuestro país. Vamos a dejarles en este momento con el panel por la niñez que estará a cargo de ser presentado por la presentadora de Niños Cámara Acción, Lindsay Mena, que está al otro lado del estudio. Adelante, Lindsay. Muchas gracias, Elizabeth. Te ves hermosa el día de hoy, te lo tenía que decir. Y estoy muy contenta y muy emocionada por este aniversario de Educo. Me siento muy alegre por compartir con todos ustedes ahí televidentes de casita y por compartir también con las niñas que forman parte de los proyectos de Educo. Hoy en día, los niños y las niñas debemos de conocer nuestros derechos porque así podemos mejorar nuestras oportunidades y nuestra calidad de vida. Gracias a Educo Nicaragua he podido profundizar un poco más sobre mi derecho. Saber cómo poderlo emplear ante la sociedad y ejercerlo de la mejor manera me garantiza la vida, la igualdad, la libertad, el respeto, la seguridad y poder proteger a los niños y niñas que son abusados y empleados este abuso en su contra. Como podemos ver, tenemos a tres hermosuras que forman parte de Educo. Así que, bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Saluditos por allá. Por ahí tenemos a Sarai, a Michaelin y a Erlinda. Se ven preciosas todas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ya quiero que todo esto se acabe para poder vernos. Ya la extraño muchísimo. Igual, lo extrañamos. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes, con Erlinda, con Sarai y así compartir un poco más sobre lo que hace Educo, así también como cada uno de los derechos. ¿Qué nos define como niños, niñas y adolescentes? ¿Para ahí? Bueno, hola. Ya extrañaba verla. Necesitaba ver sus caras para volver a reencontrarnos de nuevo, siquiera por redes sociales, pero estoy muy contenta de verla de nuevo y poder colaborar con la organización Chicas, yo también estoy muy alegre de poderla ver. ¿Pero qué les parece si empezamos con las preguntas? Chicas, para empezar, ¿qué es Educo para ustedes? ¿Podemos empezar con Sarai? Bueno, Educo ha sido una organización que nos ha ayudado muchísimo a las niñas nicaragüenses, que nos ha ayudado a estar libres de un tipo de discriminación, que nos ha hecho sentir lo que ninguna organización había hecho sentirnos como el valor que tenemos las niñas nicaragüenses. Nos ha hecho vivir experiencias inolvidables. Siempre nos ha dicho que todos los niños debemos de ser tratados, protegidos y cuidados del mismo modo. Cada niño y niña adolescente tenemos el derecho a estar libres y a no recibir ningún tipo de trato de discriminación. ¿Michael? Bueno, Educo para mí es una organización que promueve y defiende los derechos de las niñas y los niños. De igual manera, ellos están pendientes de lo que necesita la niñez, al igual que diferentes proyectos que se llevan a cabo que benefician a los niños y a las niñas. ¿Y Erlinda? Sobre todo, hola a todos. Educo para mí ha sido una organización sumamente importante porque realmente promueve el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Que no sean tratados con discriminación. Nos ayuda a que nosotros nos podamos expresar de mejor manera. Que nosotros tengamos la manera de expresar nuestros derechos, reclamarnos y sobre todo hablar con nuestras familias. Para tener una mejor comunicación. Para que Educo sea una organización de gran apoyo para las familias, para los jóvenes, para los niños. Y sobre todo para esta juventud y ahora. Que necesitan mucho del apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Concuerdo con ustedes, chica. Educo es una ONG que trabaja a favor de los derechos de los niños y de las niñas. Pero chica, coméntenme un poco de cada uno de ustedes va a hablar sobre esta pregunta. Pero coméntenme, ¿cómo Educo hace efectivo el derecho de los niños y de las niñas cuando el presupuesto es limitado? A esto me refiero, ¿qué hace Educo cuando trata de pedir ayuda con donaciones ante la sociedad o alguna escuela? ¿Cómo Educo ayuda a estas sociedades o a la misma escuela? Bueno, a algunos niños les ha donado útiles escolares ya que no tienen el acceso a útiles escolares. A otros les ha donado, ejemplo, lentes para la vista ya que sabemos de que en las zonas rurales hay demasiados problemas visuales. También nos ha ayudado en lo de la pandemia. Ahorita, en lo de los huracanes principalmente, he visto la ayuda y el esfuerzo que hace la organización Educo para el bienestar de la niña en Nicaragua. ¿Maikelin? Bueno, Educo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de mi comunidad, ha ayudado mucho en lavado de manos, objetos de lavado de manos, por ejemplo, jabones, mascarilla. De igual manera está ayudando ahorita con lo que es el proyecto de agua potable para nuestra comunidad para que nosotros los niños, niñas y adolescentes podamos gozar de agua potable a las 24 horas del día, que recordemos que es una parte muy importante para nuestra salud, al igual que para nuestra higiene. Y Erlinda. Bueno, pues, como lo dice Educo, de todas maneras, sobre todo ahorita en la pandemia, podemos ver que para Educo no hubieron dificultades para llevar el cloro, jabones y todo eso a lo que son las familias, las escuelas. Él vio la necesidad que había y él atendió a ese llamado. Yo, como le decía más antes, nosotros éramos una voz reclamada en el desierto, y Educo es una de esas organizaciones que ha escuchado esa voz y ha salido con nuestra ayuda. Él ha venido ayudando desde la alimentación hasta la protección. La defensa de esos derechos es que de una u otra manera, él ha sido una gran fuente de apoyo para nosotros. ¡Qué maravilloso, chicos! De verdad, me llena el corazón de que Educo es una ONG que apoya a la sociedad rural del país, y espero que sigan trabajando por más años y de que seamos escuchados por todo Nicaragua y por todo el mundo. Chicas, ya para ir terminando, una última pregunta. ¿Ustedes cómo ven en su sociedad que la gente ha aceptado a Educo? ¿De qué forma? Bueno, primero se ve el apoyo de los padres de familia en las comunidades. Luego se ve cómo los chavalos se integran y quieren saber más sobre la organización de Educo. También se puede ver en el interés de los chavalos en los clubes, en las reuniones o en capacitaciones que promueven Educo. Bueno, Educo en mi comunidad se ha ganado el cariño y respeto de toda la sociedad, incluyendo sociedad educativa, sociedad comunitaria, ya que gracias a su apoyo la gente se siente protegida por ello. Al igual, así como decía Saray, los niños y niñas se sienten motivados a ser partícipes de cada uno de los proyectos que promueve Educo. Esto debido a que estos proyectos defienden y promueven los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, ellos con su apoyo a la escuela, los docentes también se sienten agradecidos con Educo, ya que ellos les ayudan y le dan un motor para seguir adelante a los niños, niñas y adolescentes. En mi comunidad, los jóvenes y las familias ven a Educo como una ONG de apoyo, principalmente de apoyo y confianza, porque los chavalos en estos tiempos cuando nos dicen, vas a una capacitación de Educo o vas a una reunión de Educo, entonces ya uno viene y se emociona y toma eso como una manera de expresar lo que siente y lo que vive, llevar esas dificultades, esos problemas que vive la comunidad hasta más allá. Entonces nosotros vemos a Educo como una fuente de apoyo, de organización y sobre todo de amor para la comunidad de Carabuelo. Sin duda alguna, Educo se ha ganado el respeto de algunas sociedades siempre positiva. Esperamos que siga trabajando a favor de los derechos del niño y de la niña. Y para terminar y pasar con Elizabeth, quiero agradecer a Educo por llevarme a las comunidades, conocer a ustedes chicas y ver cómo ustedes trabajan a favor de los derechos de las niñas y los niños fue increíble. Así que gracias Educo por todas sus enseñanzas a lo largo de estas cuatro temporadas de Niños Cámara Acción. Vamos contigo Elizabeth. Muchísimas gracias Lindsay, muchísimas gracias a las niñas que han participado de este panel. Definitivamente han demostrado que Educo sí empodera a la niñez nicaragüense. Nos separamos un breve instante, pero no le cambie porque tenemos muchísimo más para usted al volver. Muy contentos de que siga celebrando con nosotros los 16 años de labor de Educo acá en nuestro país. Fíjese bien, las campañas publicitarias y de diferentes índoles que ha realizado Educo han sido importantísimas para el desarrollo de la niñez en nuestro país, sobre todo para el conocimiento de los derechos de niñas y niños en Nicaragua. Para hablar un poco más acerca de este tema, tengo el placer de conversar con Dianka Corea, quien es responsable de comunicación de Educo Nicaragua. Bienvenida, Dianka. Gracias Elizabeth, muy contenta de estar en este espacio acá con ustedes y de poder también celebrar estos 16 años como organización. 16 años son 16 años de mucho trabajo, de mucha responsabilidad me imagino, Dianka, y como colaboradora en esta parte de comunicación. Me gustaría consultarte de qué manera las diversas campañas que ha implementado Educo han servido para fortalecer esa parte de los derechos humanos en la niñez en nuestro país. Bueno Elizabeth, la comunicación juega un papel muy importante y sobre todo al momento de informar y sensibilizar a la población en general. Decirte que como organización se han desarrollado campañas a nivel global en todos los países en los cuales Educo tiene acción, ¿verdad? Y también a nivel nacional y esto ha permitido realmente llevar información no solo en las comunidades que tenemos actuación, sino también a todo ese público en general, a la sociedad en general, porque a través de los diferentes medios en los que hemos transmitido estos mensajes, nos ha permitido realmente sensibilizar con temáticas que a veces no se abordan o temáticas que olvidamos, como es el buen trato hacia la niñez. Entonces, eso nos ha permitido realmente poder llegar a otro grupo tal vez que no teníamos en mente. Cuando te digo en mente, me refiero a las actuaciones que tenemos directamente en las zonas y comunidades que atendemos. El impacto me imagino que ha sido bastante significativo también. Así es. Hemos tenido bastante aceptación, se ha podido igual poder ver al momento que compartís con tus públicos, en este caso con las comunidades también en las que estás, cómo han ido cambiando, cómo se apropian también de esos mensajes y también a través de las redes sociales, cómo se ha visto ese crecimiento como organización y el interés de poder saber más de lo que estamos haciendo y de informarse sobre las temáticas que afectan a la niñez y qué hacer por la niñez. Bianca, ¿cómo han sido sus años de experiencia a lo largo de este tiempo o periodo de trabajo en el país? Bueno, decirte que como organización han habido muchos retos, ¿verdad?, de los cuales creo que todas las organizaciones los tienen, pero ha sido gratificante porque poder ver realmente ese impacto reflejado, ese impacto cuando podés compartir como podían compartir con tres de las niñas, ¿verdad?, que son de los proyectos en los cuales hemos tenido ejecución. Entonces poder ver ese reflejo, poder ver también esos cambios que al final son positivos y es lo que querés lograr. También que se han logrado habilitar espacios, el poder realizar esa alianza, como es en este caso con VozTV también, que los medios puedan aperturarse para hablar de estos temas y no solo que hablen los adultos, sino también que sean niñas, niños y adolescentes teniendo ese espacio de que puedan expresar lo que sienten. Entonces todo eso va abonando a seguir comunicando, a seguir informando y a seguir sensibilizando a la población en general porque al final la protección y la promoción de derechos es una responsabilidad de todas y todos, ya sea madres, padres, empresa privada y organizaciones que trabajan por niñas, niños y adolescentes. Imagino que los retos en estos 16 años han sido muchísimos. ¿Cómo han logrado superarlos o enfrentarlos? Yo creo que dentro de los retos está irse adaptando, irse adaptando a las nuevas tendencias, irse adaptando también a aquellos medios que conoces y que puedes crear esa sinergia para realmente llegar a la población que vos querés. A veces es complicado, ¿verdad?, en medio de tantos contextos como darte un ejemplo ahorita, todo lo que hemos vivido a raíz de la pandemia. También ha sido un momento de informar, de sensibilizar, de transmitir información que realmente la población necesita conocer, no solo a los grupos destinatarios y beneficiarios, sino también a la población en general. Entonces, lo importante es poder utilizar todos estos medios a los cuales nos hemos ido adaptando y como organización nos vamos innovando, que es lo más importante, para poder transmitir ese mensaje y tener esas fuentes confiables que pueda tener la población en general. Entonces, esos retos han sido innovarnos en medio de todos los contextos en los que hemos estado a lo largo de estos años. Finalizo preguntándote, como parte de EDUCO, ¿cuál es tu mensaje o cuáles serían esas palabras que pudieras tener como parte de EDUCO en estos 16 años que están celebrando? Yo, el mensaje que podría dar es que sigamos sumando esfuerzos desde las diferentes instituciones, ya sean privadas, organizaciones que trabajan por la niñez, no solo por la niñez, también organizaciones que trabajan por la defensa de derechos humanos en sí, que nos sigamos uniendo, sigamos unificando esos esfuerzos que harán realmente tener un impacto mayor. Al final, esa es la importancia, poder crear o esa visión que tenemos como organización de un mundo pleno donde las niñas y niñas desarrollen y ejercen sus derechos de forma plena. Entonces, para lograr eso es un trabajo compartido. Entonces, yo creo que es importante que a través también de las diferentes áreas, no solo comunicación, también las áreas de programas que como funcionan en este caso de nuestra organización, que es importante que es la ejecución de proyectos, sigamos sumando esos esfuerzos para lograr ese impacto deseado y ese mundo que deseamos para las niñas y los niños. Muchísimas gracias, Bianca, por el tiempo que has compartido con nosotros. Te quiero invitar a que veamos un reportaje sobre el trabajo que realizan los líderes comunitarios en pro de la defensa de los derechos humanos de niñas y niños. Educar con amor ayuda a prevenir la violencia en los hogares nicaragüenses. Por eso es que en Ginoteca, los consejeros comunitarios trabajan el tema desde la casa. Para poder dar un buen consejo y apoyar en este rol de violencia, hay que llevarlo desde la casa, desde su hogar. Hay que ser una persona, unos padres responsables con amor, educar con amor. Muchos dicen, es que a mí así me educaron en los años antepasados, pero no, eso ya se pasó. Ahora hay que prevenir mejor de tener esa violencia en la familia, especialmente en la comunidad. Según cuenta Marbeli, se han visto un cambio significativo en las niñas y niñas de la escuela de la comunidad de Los Robles, desde que se empezó a abordar la prevención de la violencia. En la escuela de aquí de Los Robles había muchos niños, que solo era todo, era la violencia. Entonces hablamos con el director, los docentes de la escuela, de primaria, secundaria, y le dijimos que nos dieran el espacio, pues para darle unas charlas a los niños, a los jóvenes y a los niños. Y ya se ha cesado un poquito, se mira un cambio más, un ambiente más, como dijera yo, amable entre ellos, sus compañeros y sus docentes. Los pobladores de esta comunidad han recibido con gran entusiasmo este proceso de formación, y según los consejeros comunitarios, se ha observado un gran cambio. Para Niños Cámara Acción, Javier Cortés. Con esta información y este bonito reportaje, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no le cambie porque tenemos mucho más al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando a la recta final, y en esta ocasión, nuevamente se une a la conversación don Mauricio Castillo, director de Educonicaragua. Don Mauricio, un placer para mí ha sido conversar con usted, sobre todo porque hemos hablado sobre temas tan importantes como la manera en la que los niños y las niñas se pueden desarrollar desde sus comunidades. Me parecía algo maravilloso ver a todas esas niñas y a todos esos niños ejerciendo sus derechos y sabiendo que ellos también tienen voz y que ellos también pueden opinar en las diferentes situaciones. Bueno, y sobre todo destacar de que son niñas que están dentro de un proceso de desarrollo y si a estas alturas tienen todo ese potencial y podemos visibilizar ese potencial que tienen, imagínate si seguimos como sociedad cultivando esas capacidades y habilidades que tienen ellas. Tenemos a tres grandes líderes aquí que en un futuro inmediato van a poder destacar en sus comunidades y, por qué no decirlo, en el país entero. Exacto, y también, por qué no decirlo también, en el futuro ellas van a poder ejercer ese empoderamiento sobre sus familias, en sus familias van a poder guiar también a sus primos, sobrinos, hermanitos, también es importante. Transmitir toda esa experiencia que han acumulado, o sea, todo ese proceso de desarrollo y es lo que nosotros como organización estamos trabajando, ¿no?, en el cómo ellas y ellos replican cada uno de los aprendizajes que están desarrollando en sus procesos de capacitación, de formación, en distintas temáticas donde se han involucrado. No solamente en lo que es la formación de liderazgo, pero sino también en temas muy sensibles como el embarazo en adolescencia, el por qué tienen que tener relaciones, digamos, de respeto mutuo entre pares como tal, o el por qué el derecho a la educación es fundamental para la niñez en las zonas rurales, de que tienen que continuar su tránsito educativo. Todos esos elementos hacen a estos nuevos líderes que sabemos que en un futuro inmediato estarán ocupando esos espacios comunitarios donde puedan tener un mayor desarrollo y sobre todo contribuir al bienestar de toda su comunidad. Son grandes logros, pero me imagino que con ellos han venido retos enormes también. ¿Cuáles han sido a lo largo de estos 16 años? Bueno, yo creo que los retos que como organización tenemos es, digamos, hacer que los adultos entendamos que la niñez como tal le debemos de dar un espacio. Ese ha sido un reto muy, muy, muy grande que todavía hay que desconstruirlo en la sociedad. Hemos encontrado situaciones donde la niñez ha tenido muchos problemas, muchos retos como tal, pero venimos construyéndolo, venimos trabajándolo con las comunidades. Te puedo decir que el año pasado cerramos un proyecto de rendición de cuentas hacia la niñez, algo que muy pocas veces hacemos y lo visualizamos en el cómo niñas y niños líderes de las comunidades recibían un proceso de formación para que pudieran entender qué es la rendición de cuentas y por qué es importante la rendición de cuentas desde sus hogares, el por qué el papá y la mamá también tenemos que rendir, porque yo soy padre, tenemos que rendir cuentas a nuestros hijos. Y en este caso la rendición de cuentas debe ser un proceso participativo y un proceso en el cual podamos hablar abiertamente de qué decisiones estamos tomando. Aquí involucramos el derecho a participación, el derecho a la voz que debe tener la niñez, pero sobre todo si nosotros como adultos vamos a tomar una decisión, hay que involucrar y hay que rendirle cuenta a los niños y las niñas. Fue un proceso bastante positivo y donde también el involucramiento de sus padres y de sus madres ha permitido que se vayan construyendo esas relaciones o mejores relaciones dentro de los núcleos familiares que te fortalecen el crecimiento y el desarrollo del niño y la niña en los mismos. Que forma parte de los grandes logros también. Claro. Y además de esto creo que podríamos destacar que otro reto acá es que la sociedad nicaragüense como tal entendamos de que juntos podemos desarrollar mejores cosas. Y cuando hablo de que juntos podemos desarrollar grandes cosas es de que todas y todos somos responsables del desarrollo de las niñas. Y en este sentido creo que el mensaje sería a que no veamos de que si un niño no va a clase, un ejemplo, no me importa porque no es mi hijo, ¿no? También tendríamos que ver y contribuir el por qué ese niño no está yendo a clase. Te estoy dando uno de los tantos ejemplos. Yo creo que en este sentido, tanto los titulares de obligación, que en este caso es el Estado, los titulares de responsabilidad, padres, madres, de familia, las organizaciones que trabajamos por los derechos de la niñez y otras organizaciones, y los titulares de derechos que son los niños y las niñas, todas y todos debemos de trabajar de manera conjunta buscando los mejores espacios, buscando la construcción de ese entorno donde la niñez se sienta segura y con esa apertura a poder desarrollar todas sus capacidades y habilidades. ¿Qué alianzas les han permitido lograr todos estos o vencer todos estos desafíos? Yo creo que podríamos mencionar ahora acá que una plataforma en este trayecto que ha, digamos, contribuido de manera espectacular a la promoción, al cumplimiento, a hacer conciencia por los derechos de la niñez es el Movimiento Mundial por la Infancia. Somos 12 organizaciones que trabajamos por los derechos de los niños y las niñas y en los cuales estamos organizaciones internacionales como organizaciones nacionales y es una plataforma que a lo largo de un tiempo, desde el 2012, venimos trabajando en función de poder contribuir constantemente con los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, con las alcaldías municipales, con todas las otras ONG, en construir esos entornos para que la niñez pueda desarrollarse plenamente. Esa alianza es necesario destacarla, también como todas las alianzas que estamos desarrollando con otros actores comunitarios y destacar en estos últimos años la alianza que tenemos con Canal 14, Voz TV, en función de poder comunicar, tener un aliado que pueda transmitir este mensaje a través de la televisión nacional, a través de sus redes sociales, porque llega a más miembros de la sociedad nicaragüense, es una de las alianzas que también nosotros como organización destacamos, reconocemos, apreciamos mucho, porque es el mecanismo, cuando todas y todos podemos unir nuestras expertices, nuestras capacidades, creo que podemos construir el mundo mejor para Nicaragua. Efectivamente, y en estos 16 años, don Mauricio, el eslogan es Por la Niñez, nos sumamos al buen trato. Así es. Hablemos un poquito de eso. La campaña Por la Niñez la venimos pensando desde hace mucho tiempo atrás y principalmente no es solamente el hashtag, sumémonos a un buen trato. La campaña de la niñez implica conciencia, implica comunicación e implica amor. Por eso miras el logo con un corazón, aquí lo tenemos en color blanco, pero es un color rojo, ¿verdad?, que significa amor. Los niños y las niñas necesitan mucho amor y en ese sentido los adultos somos los que damos el amor. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas a que den amor. El numeral, que es un hashtag o numeral, implica conciencia. Yo creo que toda la sociedad y todos los miembros de esta sociedad debemos tener conciencia de que debemos construir los entornos protectores, los entornos seguros, y eso es muy importante. Y el globito significa comunicación, una comunicación afectiva, una comunicación positiva, ¿verdad? Y esa comunicación es lo que queremos demostrar ahora. No es solamente destacar el trabajo que está haciendo Educo. Aquí estamos haciendo una comunicación positiva, haciendo un llamado positivo, afectivo, a que todas y todos podamos unirnos a que la niñez tenga un buen trato, tenga mejores condiciones en su entorno de desarrollo, y de esa manera contribuimos a crear los mejores hombres y mujeres de este país. Sabemos que así va a ser, don Mauricio, y ya quiero finalizar preguntándole su mensaje. 16 años de mucho reto, 16 años también de muchísimos logros y los que vienen. Claro, nosotros como organización en Nicaragua, 16 años que traemos una mochila llena de experiencia, nos satisface y nos llena en el día a día poder contribuir a que muchos de esos niños que empezamos con ellos a trabajar desde el 2004, hoy están culminando sus procesos educativos en la universidad. Son niñas y niños que ahora son adultos y que están teniendo una preponderancia dentro del desarrollo de su vida misma, como de sus comunidades. Todo eso nos llena, nos satisface mucho la sonrisa de los niños cuando sienten que un aula de clase tiene las mejores condiciones. Un maestro le sonríe y juega con ellos. Eso es lo que estamos contribuyendo con el Ministerio de Educación, a crear esos espacios en las escuelas donde la niñez tenga esas mejores condiciones para su aprendizaje. Pero sobre todo creo que es el momento de poder seguir remarcando por esta vía, por este medio, a que si todos y todos no nos hacemos conciencia de que debemos de seguir trabajando por la niñez nicaragüense, no vamos a tener futuro. Es el momento indicado a que sigamos haciendo el máximo esfuerzo por crear las mejores condiciones para el desarrollo de la niñez. Felicidades por estos 16 años, esperamos que vengan muchísimos años más, porque el trabajo que está realizando Duco definitivamente es muy excelente. Un trabajo que también nosotros queremos destacar y agradecérselo a los grupos comunitarios, a esos niños y niñas de las comunidades rurales. Creemos que también debemos destacar el esfuerzo que hacen ellas y ellos constantemente en el día a día por hacer su propio desarrollo. No quiero dejar por un lado que solo es un esfuerzo de Duco, no. También es un esfuerzo de todas esas comunidades con las cuales estamos trabajando, de todos los actores con los cuales hacemos alianza y contribuimos de manera conjunta, de todos mis colegas y las organizaciones que conformamos el Movimiento Mundial por la Infancia y de los esfuerzos que también hacen los ministerios con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos 16 años. Ha sido un placer para nosotros como Vox TV también formar parte de estas alianzas y de conversar con usted. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado en este momento, pero recuerde que en esta ocasión por la niñez sumémonos al buen trato. 16 años de Duco trabajando a favor de la defensa y en pro de los derechos de la niñez de nuestro país. Soy Elizabeth Reyes, les agradecemos por haber estado pendientes de este especial de Duco. ¡Felices 16 años!